Venga, toca derrotar al Kraken en el plazo pirata. Aquí estamos. A por el Kraken. La Kraken. Destruye los ojos de oscuridad. Mi musa. Mi muso. La Kraken. La contratamos para cantar después de que sus últimos cuatro pelis fueran un fiasco. Tiene un poco de oscuridad para darle más realismo. ¡No os despistéis! ¡No os despistéis! Los puntos débiles son los ojos de oscuridad que tiene en la espalda. Cuando se de la vuelta, quedan al descubierto. Aprovechad entonces para atacar. ¡Atención! ¡Acción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Siete turnos! ¡Pues se ha enfadado! ¡Siete turnos! Son nueve ocultas oscuridades. Tiene tres en la espalda. ¡Ah! Que sólo salen en la espalda. Todo el rato la van regenerando o algo. O hasta que no destruya estos tres no aparecerán los próximos. Gracias, un pedazo de campo de batalla. El logo lo puedo poner por aquí. Y ni ataca, se ha quedado ahí sin atacar. ¡Adiós! ¡Telefie! ¡Volando, boi! ¡Volando, boi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Maldía, no! ¡Mapalo! ¡Maldía, no! Demasiado Minions, Minions, que es eterno. ¡Maldía, no! Y el Lobo ni ha disparado, no. ¡Me ha quedado bien! ¡Buen camino! ¡Yup! ¡Yuhuu! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Este tenía el equipo extra! ¡Inesperado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya Adela Gracias Lo que necesitaba 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 A ver si dispara Al menos al ojo en tres turnos ha hecho un ataque y este y necesito que llegue con Raimi bien, bueno, no sé dos corretas más pero arriba ¡Pangomido! ¡Nah! 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 ¡Wah! No, no faltan seis ojos de acuerdo ¡Anda, anda, anda, anda! Sí ¡Ncha, hanadoras! ¡Literal! No, esas sonadoras pinealas ¡Gura sanadoras! ay El, el, el Rabbit Mario aquí, cuando se llama a disparar, se me gira para Raiden. ¡Ostras! ¡Ostras! Raiden, ¿no? ¡No! 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 ¡Ah! Tengo que durarme. ¡Qué bien sienta! ¡Volando voy! ¡Yup! ¡Ajá! ¡Alta! ¡Ajá! 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 ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Invicto! 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 ¡Ajá! ¡Invicto! ¡N Solididerman! ¡Invicto! ¡Invicto! ¿Qué acción he hecho? Aparte de poner la bomba. Mantadilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ahhh, las niñas! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! Tendría que destruir los tres en esta ronda. ¡Tendrás! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Fiuha! ¡Iy-hah! Tendré una zancadilla, pero middi. Ah, 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 ah. ¡Gracias! Voy a disparar a los ojos, los monitos, por favor. A ver. Tres ojos destruidos. Este se puede estar bien. No se puede estar bien. No se puede estar bien. Creo que hay un montón de enemigos ahí. Para ganar una porcentaje aquí. Y el cañón de Raimin. Desde aquí la tía Raimin me hace un favor, ¿eh? Sí. Con suerte. No sé si puedo, pero a lo mejor puedo destruir los tres. Intentamos. Tres ojos. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mira, ahora se ha disparado Vamos a arregarse a este, que es lo que yo ya mira, solo quedan tres hay que sobrevivir todos ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Estoy ganando! No dejéis que se acerquen ¡No pago, todo activo! ¡Noooo! ¡Ahí no te cibes! ¡Gracias! ¡Qué pena! ¡Ostras! ¡Voy a intentarlo! ¡Por pedazo! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡No! 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 ¡Voy a explotar algunas más! ¡Buen intento! Ahora solo me queda que esta... No sé cómo... ¡Ostras! Es que el cañón me lleva a... ¡Esta fue tuya! ¡Esta fue tuya! ¡Volando voy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yup! ¡Ah! ¡Yup! ¡Yup! ¡Qué bueno! ¡No sé qué hacer! Y esta tiene dos tíos aquí... ¡Vamos! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Guajá! ¡Ahí que va! ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Gol! ¡Cuatro! ¡Ban comido! ¡Venga, a ver! ¡Vamos a intentarlo! ¿Dónde se agira? No se ni en el después ya, ¿vino? En el mapa. ¡Ah, puisquás, Kéyééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééýéééééééééééééééééééééééééééé ¡Matadlo! ¡Todo bien! Quedan dos ojos. No sé ni cómo estoy ubicado. El Magio está mal. No está en buen sitio para pegar. Y Rabbit... ¡Ostras! Rabbit, sí. Si llego... ¡Ya está! GG Wellplayed. Wellplayed. Selfie. No sé qué se da caer en algo de la mano. Pero... Si no, ya está. Todos vivos, dentro del tiempo. No vale. No vale. No vale. No vale que bien. No vale que bien. No vale que bien. La Tienda. Estupendas noticias Vale, pues hemos completado una de las tres salas de la misión principal. Hemos hecho el plató medieval y el del oeste. Hemos completado el plató pirata. Superando ahora mismo el nivel de la Kraken, que era destruir los nueve ojos de ascolidad en menos de siete turnos y sin que muera ningún personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!